GF MSM Cielo azul se ha vuelto gris Puedo ser porque estoy solo aquí Si es que en mi vida Yo no soy feliz Pero sé que no nací para vivir así Ojalá supiera que está pasando No sé que me está atormentando Si el presente o el pasado Solo quiero todo lado Promete de amantes y me dan piedras Siempre caigo en esas mentiras Es lo que me gano porque enferman ardillas Que me quieren y me olvidan al siguiente día El cielo azul se ha vuelto gris Es lo que predica este infeliz Poco a poco acepto esto La vida es un arco iris que incluye el negro No vale la pena para que me quejo Si siempre va a ser el mismo cuento Cielo azul se ha vuelto gris Puede ser porque estoy solo aquí Si es que en mi vida Yo no soy feliz Yo no soy feliz Pero sé que no nací para vivir así Al fin de cuentas siempre así será la vida Que por más que quieras No estarás mucho en la cima Te acostumbras demasiado Que hasta te causa una risa Con una sonrisa Como la Mona Lisa ¿Quién lo pensaría? ¿Quién lo diría? El RS hablando de la vida Expreso sentimientos escritos como una rima Plasmados en la hoja lo que pasa cada día El cielo azul se ha vuelto gris Puede ser porque estoy solo aquí Si es que en mi vida Yo no soy feliz Pero sé que no nací para vivir así Si me he acostumbrado a estar solo Después de lo que ha pasado Porque en el amor siempre me han engañado Incluso ya mi sombra Me ha dejado a un lado Por esto es que tengo el pensamiento tan marcado El cielo azul se ha vuelto gris Es lo que repite este infeliz Poco a poco acepto esto La vida es una cruz que incluye negro No vale la pena para que me quejo Si siempre va a ser el mismo cuento No vale la pena para que me quejo No vale la pena para que me quejo